El primer milagro. Sí. Háblame de él. Bueno, llegué a esa conclusión tres meses después. Me levanté en el grupo de jóvenes y prediqué, Dios quiere sanar y quiere usarte. Y aún no había impuesto mano sobre nadie que sanara, pero prediqué con denuedo. Y esos chicos se dividieron en grupos y ellos se imponían manos unos a otros y ministraban sanidad. Yo me quedé atrás porque aún no creía en realidad que Dios iba a usarme, aunque había predicado con tal denuedo. Y había un interno en nuestra iglesia llamado Josh que tenía una infección en el oído y unos chicos de secundaria oraron por él. Y vino a mí y dijo, Pastor, me siento muy mal. Ellos oraron por mí y nada pasó. ¿Qué debo hacer? Según vi en YouTube, dije, diles que te ministren de nuevo. No sabía nada. Así que volvió, ellos le impusieron manos de nuevo y esta vez los chicos de secundaria vinieron a mí. Pastor, ya intentamos todo. ¿Qué hacemos? Y de nuevo no pensé que pudiera hacer nada. Solo intentaba ser un pastor de jóvenes listo que pensó en algo que no habían hecho. Así que dije, ¿qué hicieron? Le impusimos manos y dijimos que sanara en el nombre de Jesús. Oramos por él. Le pedimos a Dios que lo hiciera y nada funcionó. Dije, ¿no intentaron esto? Caminé hacia él y metí mi dedo en su oído. Y dije, ábrete. Como broma. Y el interno dijo, ¡ay, por Dios, eso funcionó! Y claro que dije lo mismo. Estaba más sorprendido que ellos. Lo que aprendí de eso es que no se trata tanto de lo que tú creas, sino de en quién crees. No tengo que sentir lo correcto, pensar lo correcto, decir lo correcto. Solo dejar que Jesús hiciera lo que quisiera. Dice que es tan simple que su hijo de dos años ora por milagros. Quiero descubrir eso cuando volvamos. Ciertamente, cuando oras por alguien y no sana, y eso pasa, debes estar muy decepcionado. De hecho, es algo de lo que hablo mucho en mi ministerio. El cómo lidiar con el proceso de que al ir creciendo en la fe, necesitamos hacer milagros como Jesús. Y eso es una lucha a veces, pero lo que hago es decir, si voy a ver exitosamente una sanidad aquí, no ando por ahí tomando la gloria por ello. Le pertenece a Jesús, así que se la doy a Él. Estaría mal de mi parte también sufrir la carga de eso, especialmente cuando las Escrituras me mandan, echa tus cargas sobre Jesús, quien cuida de ti. Mi trabajo no es tomar ni la gloria ni la carga. Todo le pertenece a Jesús. Y a veces las personas no son sanadas, pero esa no es mi carga emocional. Sin embargo, tomo la responsabilidad y voy a Jesús y digo, ¿por qué no pude hacer lo que tú habrías hecho si estuvieras aquí? Y para ser honesto, una cuarta parte de las veces recibo una respuesta. El resto del tiempo me quedo con la duda, pero esa cuarta parte la pongo en práctica y veo resultados la próxima vez. ¿Sabes qué? Eso suena a la forma en que debemos orar. ¿Qué tal si oras por alguien y muere? Me rompe el corazón. Lo primero que haces es pedir la resurrección. Jesús ordenó que resucitaran a los muertos. Mateo 10.8 Si no resucitas, es un proceso a través de eso, pero dejas que te motive para el futuro. Te hace decir, quiero que esto funcione, Jesús. La vida es preciada. Consideras que estas personas son preciadas y siempre funciona para ti y quiero ser como tú lo más que se pueda. ¿Qué tal si, y conozco un caso así, estabas en Uganda? Y había una mujer con problemas en los ojos y tú oraste por ella y nada pasó. Oraste por ella de nuevo y algo pasó. Las personas se levantaron y se fueron. Cuéntame de eso. Sí, enseñé a esa congregación cómo ministrar sanidad y dije, quiero demostrarles esto. ¿Cuántos aquí tienen problemas en los ojos? Y creo que tres o cuatro levantaron la mano. Elegí a esa mujer al azar de enfrente y dije, ¿cuál es su problema? Y dijo, puedo ver de lejos, pero no leer. Así que abrí la Biblia y dije, mira esto. ¿Puedes leerlo? Y ella dijo, no. Bajé la Biblia, puse las manos en sus ojos. Ojos, ábranse en el nombre de Jesús. Abre la Biblia. ¿Algún cambio? Dijo que no. Hice lo mismo. No tengo que cambiar mis palabras. No busco las palabras mágicas para convencer a Dios. Y lo hice una y otra vez. Pasaron 15 minutos y una mujer se levantó y salió de la iglesia y dije... Me alegro que solo fue una. Lo sé. Creo que tengo que hacer algo ahora. Me giré a la congregación y dije, ¿Jesús pagó para que esta mujer viera? Y como ovejas comenzaron a sentir con la cabeza, ¿pagó un precio muy alto para que esta mujer vea? Ellos sonrieron y dije, ¿importa si parezco un tonto frente a ustedes mientras apelo a Jesús para que reciba lo que pagó? Y sin una respuesta volví a hacerlo. Los ojos se abren en el nombre de Jesús. ¿Algún cambio? No. Hice eso cinco minutos más hasta que de pronto ella pudo leer las letras grandes. ¿Por qué? ¿Por qué sigues haciéndolo? La mayoría de las personas cuando oran, yo los veo en la televisión sana en el nombre de Jesús y antes de que puedas descubrir si está sano, pasa. La siguiente persona se ha sanado. Ah, tú no trabajas así. No. Quiero ver algo verificable. ¿Sabes? Lo que hago es que apunto a la hora y le digo a las personas, en la práctica, a veces vemos milagros pasar al día siguiente o una semana luego, o incluso un mes luego, en la práctica. Pero la meta es que quiero ser como Jesús. Y Él sanó a todas las personas el mismo día que les ministró. Y casi todos sanaron de inmediato. Bueno, ¿qué pasó con la mujer? Bueno, comenzó a ver las letras grandes. Me volteé a la congregación y dije, bueno, pueden ver que esto comienza a funcionar, pero voy a volver con ella y seguiré ministrando hasta que tengamos un 100%. Ahora que ven cómo funciona, si necesitan sanidad, vengan al frente. Diez personas se formaron. Le dije al resto de la congregación, ¿saben cómo hacerlo? Son el equipo de oración. Se reunieron y comenzaron a ministrar a esas personas. Volví con la mujer. Los ojos se abren en el nombre de Jesús. Abrí la Biblia y ella sonrió y comenzó a leer todo en voz alta. Y luego ella se fue a sentar y dije, ¿a dónde vas? A sentarme. Y dije, no, 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 ve a orar por alguien. Ella sonrió y encontró a un hombre por el que nadie estaba orando aún. Y él era un anciano completamente ciego. Él fue el primero que sanó de la fila de personas. Los diez fueron sanados. Yo solo oré por una. ¿Y tú qué piensas? Ah, ¿hasta dónde sabes Dios sí quiere que todos sanen? Ah, ¿es porque no tenemos suficiente fe que no sanamos? Bueno, Hebreos 1.3 dice que Jesús el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la exacta representación de su ser. Hay nueve escrituras en los evangelios y en el libro de hechos que dicen que Jesús lo sanó a todos. No hay duda al respecto. Nunca hubo una persona que fuera a verlo y dijera, lo siento, mi padre está construyendo tu carácter. O no, aún no. Todas esas cosas con las que nos topamos en nuestra ideología americana de por qué las personas no son sanadas para estar nosotros más cómodos siempre funcionó para Jesús.